En este vídeo voy a hablar sobre comprar oro en Barcelona y bueno, voy a hablar sobre las tiendas más populares y con mejores reseñas, mejores opiniones y algunos detalles sobre estas tiendas, ¿vale? Bueno, está Andorrano Joyería, que es una de las tiendas más famosas en internet también, que venden online, pero hay mucha gente que le gusta comprar en persona o el teatro personal o pagar en efectivo y bueno, esta tienda lleva trabajando desde el año 1968 también compran plata, oro y relojes que no solo venden y bueno, es muy recomendable también para los que buscan comprar monedas rollo monedas de oro y demás, en vez de lingotes también venden lingotes, pero sí que es verdad que muchos de sus clientes buscan monedas y bueno, está en Carrer Diputasio, también está en Cornellá tienen dos locales comerciales y bueno, en Carrer Diputasio está bajando por Paséis de Gracia si estás en algún pueblo de las afueras o no estás en Barcelona yo recomiendo que compréis por internet porque las reseñas dicen que los tiempos de envío están de lujo, ¿vale? y eso, resumiendo, tienen muy buenas opiniones Andorra no joyería está Valoro que es una de las tiendas más grandes que hay en España en lo que se refiere a la venta de metales preciosos venden oro, plata y relojes también son casa de empeños en el aspecto de que compran también y dan financiación y bueno algo muy recomendable de esta página es que también tienen novedades y cotizaciones y demás tú te puedes suscribir para ver qué novedades tienen noticias sobre el oro y todo ese rollo, ¿vale? están presentes en muchas ciudades de España y bueno, en Barcelona tienen una oficina que a mí me conste y están en el Carrer Comte Uruguay y bueno, es eso, es muy grande esta tienda está bien en oficinas por toda España y bueno, ¿qué os recomiendo? si de verdad te estás interesado en el precio del oro comprar oro comprar opiniones de tiendas comprar precios y demás he dejado un enlace en la descripción del vídeo que no es spam, ni comisiones, ni nada deja un enlace en el que vas a poder ver cómo invertir en oro de una forma más positiva y comparar locales comerciales y todo ese rollo, ¿vale? gracias por ver el vídeo cualquier cosa deja un comentario y ya está listo